Sonoro Connector Media House y Gravity Studios presentan Un Café y lo Hablamos con Karen Ferreira Bienvenidos queridos todos a Un Café y lo Hablamos el día de hoy Miren mi sonrisota porque estoy acompañada de una de las primeras personas que conocí Cuando llegué a Miami, éramos otra gente Éramos otra gente, él no tenía mucho pelo Yo tampoco, éramos otra gente Éramos una gente que no había despertado en conciencia Y ahora, pero estábamos vibrando igual Ahora estamos vibrando igual, pero estamos en una vibración diferente Este señor en todo ese transcurso, bueno, ganó Emmy Se volvió pero el más duro de redes sociales Si usted tiene cualquier duda con Instagram o incluso Facebook Porque en aquel momento nos dio una cátedra de Facebook Que yo le dije, ¿por qué tú no estás capitalizando toda esta cosa que sabes? Y bueno, lo está haciendo, lo logró, es el señor Antonio Torrealda ¡Bienvenido! ¿Por qué haces aplausos mudos? Ah, porque yo... Verdad que sí, no... Es buenísimo que lo explique, yo doy clases por Zoom, muchísimo Y cada vez que alguien habla, y me parece una excelente intervención Yo le digo a todo el mundo, aplausos Y todo el mundo hace así Porque en Zoom se aplaude así Lo aprendí en la pandemia así Es que yo hago muchas clases por Zoom, pero no aplaudimos Nadie aplaude así Es que no aplaudimos Ah, bueno Porque son clases O sea, no hay nada así como que... Lo que pasa es que mis clases siempre son divertidas Porque la esencia de uno tiene que ser de uno en todo momento, en todo lugar Ah, bueno, cuando yo dé Cuando yo dé Hace días alguien me dijo, no digas uno Porque estás dando de poder a yo no sé Ay, mira, de verdad que las palabras tienen peso de acuerdo a la historia que tú le hayas dado Así que cada palabra es de cada quien y cada historia es de cada quien Yo creo que uno, 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 yo creo que uno Yo utilizo mucho uno Y eso está bien también Y si dices necesito, la gente te dice, di requiero, ya Es lo mismo Claro, tú le das la palabra, tú le das el sentido, el peso a la palabra ¿Tú eres el que tiene conflicto de poner y colocar? No, 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 para mí Cero Yo puedo decir lo que sea Pero que esté bien dicho Claro, que esté bien decidido Bien decidido Yo te voy a decir algo Si usted está por allí y está diciendo, wow, me gusta este muchacho Le voy a empezar a echar los perros Tengo mis límites El primero es, no permito errores ortográficos Ok No permito gente Nietzsche O sea, gente que me hable Define Nietzsche Gente que me diga, haiga, veníanos, íbanos Ok Y que no, y tercero Fuéramos Me baja el líbido la falta de nivel cultural Ok O sea, por ejemplo, no sé, que yo te diga que quiera contarte de Margaret Thatcher y tú no sepas No sé No, no, no O sea ¿Y cuál es el problema? No sé, yo creo que tengo Eso lo tengo que trabajar Eso te iba a decir, hay que trabajarlo ¿Por qué? Porque todos somos ignorantes Pero no todos ignoramos lo mismo No, claro, obvio, obvio Pero claro, hay una cierta Hay una cierta Eso, o sea, que tengas por lo menos una culturita básica Una culturita básica O no importa, pero que tú tengas ganas de culturizarte, eso también me gusta Que quieras aprender, que seas una gente leiga Porque yo tengo una sed de aprender todos los días Entonces eso es lo que tienes que trabajar O sea, está bien, eso está bien Pero, bueno, hay gente que no Y está bien también No, porque es que me gusta como que vamos a dormir Bueno, sí, tú sabes que me cuentes algo de lo que esté pasando en el mundo Actualidad política, cualquier cosa Greta Thunberg, vamos a ventear a esa niña Está bien Ana Frank, ¿qué pasó con su familia? ¿Qué pasó? Mira, hablemos de redes Porque hay muchas cosas, muchas cosas que saber Uno, o sea, esto es un lugar En el que tiene acceso todo el mundo Sí Que no sabemos si eso es bueno o es malo Al cual Sin embargo, es Lo que, como yo lo defino Es algo a lo que tú le puedes sacar Provecho de una manera Brutal O puedes sacar lo peor de ti Sí O sea, es doble filo Arma, doble filo Mira, las redes sociales yo las defino como el dinero Me encanta Ajá, cuéntame más Ajá, sí El dinero solo maximiza quien tú eres Las redes sociales también Maximizan la persona que tú eres Si tú, como pobre, eres mala persona Como rico serás un patán inmundo asqueroso Qué buena definición Si tú, como pobre, eres muy bondadoso y muy bueno Como rico serás Diana de Gales Tú no ves que hay gente que Como esa gente que apenas agarró plata Y como pobrero un patán Imagínatelo como rico Que tratan mal a todo el mundo A los meseros Al parking Es porque el dinero lo que hace es maximizar quien tú eres Entonces por eso a la gente le digo Tu situación económica en estos momentos no te define Te define es quien realmente eres Por eso es que es importante Y yo a ti te admiro Karen Porque yo recuerdo a la Karen Tóxica Con vibración baja Tan lento como lo dice elegantemente Con vibración baja No, porque yo estaba allí Capaz por eso nos sentábamos a hablar Y podíamos destruir al mundo entero Cosa que yo hoy día Un chismecito no se le niega a nadie Pero ya ando vibrando en otra sintonía Se te nota y admiro y amo eso de ti Y amo esto porque te conozco de antes Y te conozco a Ori Es como la transformación ha sido impresionante Es que tenía una meta Y cada quien en sus casas, en sus lugares Establezcase O ponte una meta O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? Yo dije, bueno, mira Quiero realmente impactar O sea, yo un día dije Quiero impactar vidas O sea, yo quiero que la gente me recuerde Y quiero hacer mucho dinero Entonces todo empezó a impactar Estaba como muy dudoso Pero hacer dinero estaba claro Claro, pero impactar de qué manera O sea, es como con qué lo hago Quería dinero Pero yo también quería ayudar a alguien O sea, yo decía En realidad Empecé con el ego El ego fue el impulso principal Que no está mal No, está maravilloso No está mal Porque el ego fue el que me dijo Que la gente diga Que tú le ayudaste Eso era lo que me movía Que la gente dijera Las palabras de aprobación Verdad Que la gente dijera Antonio Torrealba me ayudó Eso era lo que me movía Pero cuando yo empecé A recibir eso tan bonito Que era Cambiaste mi vida Eso tan bonito Que era Guau Gracias por enseñarme Gracias a ti Logré esto Logré esto Entonces Se convirtió la meta En otra cosa Claro Y ahí sí era De impactar positivamente Pero fíjate Qué bonito lo que estás diciendo Porque Y esto lo he dicho En otras ocasiones Y aplica aquí Mira qué bonito aplica A veces No es la meta O sea Tu meta era Que la gente diga Que yo les enseñé todo Pero en el camino Te fuiste transformando 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 Y al final Esa no era la meta La meta es En quién te convertiste Y las palabras de aprobación Que recibes ahora Llegan a otro lugar No llegan al ego Es como Guau O sea Obviamente te inflan el ego Un poco Pero no está mal Porque viene del corazón O sea Es como Qué bonito Lo que O sea Lo que puedes lograr Y ese es realmente el impacto El impacto no es Que tú te vuelvas famoso Y ya Que es lo que pasa mucho Con las redes Voy a comprar seguidores ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente Vea que yo tengo Un millón y medio De seguidores Ok ¿Y qué quieres hacer con eso? Es que ese es el problema Realmente De todo el que quiere estar En las redes sociales No te imaginas La cantidad de gente Karen Que ha llegado a mí A decirme Quiero ser famoso Ajá ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces Esa es la típica gente Que tú le dices Métete a pelotero Porque son famosos Y van y se meten a pelotero Y al día siguiente Son reggaetoneros Y al día siguiente Son actores Y al día siguiente Andan en mil cosas Y terminan siendo nada ¿Entiendes? Porque la fama Señores Simplemente es una consecuencia De un acto Relevante en tu vida No se puede comprar Es decir Esa pudiese ser la definición ¿Verdad? Un acto relevante Para no decir bueno o malo Exacto Sí Porque se ha hecho fama Que a veces la tendencia Es mucho Déjame hacer algo malo O algo negativo Causar una polémica Porque el chisme Y la polémica vende Entonces de esta manera Me voy a hacer famoso Ajá Pero Ok Te vas a hacer famoso Con eso Pero y luego Mueres muy rápido Muere muy rápido tu fama Porque te cuento Defínelo tú La fama Es una consecuencia De un acto destacado En tu vida Entonces Haz algo Que te apasione Que lo hagas bien Que te dé dinero Y que el mundo lo necesite Siempre Esos son los cuatro filtros Esos son pilares Esos son los cuatro filtros Cuando tú vayas a hacer algo En tu vida Tú dices Lo hago bien Se te da Ajá Lo hago bien Me gusta Me da dinero Y el mundo lo necesita Listo Son cuatro Es una filosofía japonesa Que se llama Ikigai Y eso te ayuda Siempre es un filtro Que tenemos que pasar Y decir Lo que yo estoy haciendo Cumple estos cuatro requisitos Sí Me voy por ahí Y eso Te va a dar como consecuencia Fama Dinero Y todo Y las aprobaciones A tu ego Que tanto Total Total Me encanta Mira Tengo un pocotón De preguntas aquí Yo contigo Me puedo sentar Y hablar Y hablar Y ustedes escriban allí Que les está apareciendo Hasta el momento Exactamente Mira Cuando uno quiere Uno tiene un producto Uno Yo voy a hablar de uno Uno porque vamos a generalizar Y todos aquí queremos Vender algo La idea de Instagram Es realmente vender Sí Porque si no ¿Qué? ¿Qué hace? O Perdóname aquí El inciso O Sirve de portafolio De fotos Sí Mira Instagram ha dado evolución Como ha dado evolución En el mundo Y no te puedes quedar allí Parado En el Como por ejemplo No sé Gente que me dice Es que Yo me hice famoso En el 2015 Con Instagram Sí Pero Instagram En ese momento Era una herramienta De solo montar fotos Hoy día Ya tiene Todo Todo lo que te dé La gana Allí adentro Entonces Así como ha evolucionado La red social Tú también Tienes que evolucionar Y Todo Todo Se va a la vida real ¿Cómo está la vida real? Gente tóxica La alejamos Uf Pero on follow Gente con mente pobre La alejamos ¿Cómo es gente con mente pobre? La gente con mente Porque los tóxicos Los reconocemos Uno dice No No La mentalidad de pobre Es una pandemia Que anda Anda acabando el mundo Ah que tú lo llamas Yo lo anoté Los pobrixios Los pobrixios ¿Qué es la pobrixia? Ajá la pobrixia Es una mujer Siempre la defino Es que mayormente Mis clientes son mujeres Me doy cuenta Que las mujeres Están en una etapa De la vida Donde Quieren avanzar Ok Donde dijeron ¿Sabes qué? No me calo Nada de nadie Empoderadas Vamos a llamarla Que empoderadas Pero En el fondo Se dieron cuenta Todas las mujeres En el mundo Que Que ya Que tienen que dejarse De De prejuicios Y de victimismo Ajá De victimismo Ya 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 La víctima Pasó Ya la mujer víctima Pasó a darse cuenta Que siendo víctima Terminabas Pobrixia Exactamente Y no ganas nada Entonces Es convertirte En responsable Y entonces Cuando te conviertes En responsable De todo Dices Ah no Es que yo me la tiraba De víctima siempre Ahora que soy responsable De todo lo que hago Ya todo funciona Y hago dinero Para siempre Y es divino Y ahí es donde puedes Entonces La mayoría de la gente Siempre tiene La mente pobre Porque así nos prepararon Nos prepararon Para ser pobres A mí me criaron A ti te criaron Y al mundo lo criaron Para ser pobre Nos decían El dinero es malo El dinero es sucio ¿Tú crees que yo Hago pupú de dinero? ¿Tú crees que el dinero Sale en los árboles? De los árboles ¿Tú crees que yo Cago plata? Así decía mi mamá Bueno no Y paré de contar Los ricos viven solos Eso me lo decía Mi mamá siempre Mira fulana de tal Está sola Está sola Con plata Pero sola Y yo decía Es verdad Esa creencia No la tenía yo O sea no la Y yo decía Dentro de mí Es verdad En cambio nosotros Somos pobres Pero con nuestra Familia al lado Loca Esa persona No estaba sola No Sino que esa persona Tuvo que salir Del entorno Con mentalidad De pobre Para ella Poder evolucionar Y en la vida Se fue ligando Con un entorno Distinto Para poder evolucionar Porque cuando Les pasa a ustedes Y a muchos de ustedes Que están viéndonos Quiere surgir Y cuando vas Estás en planta baja Con todos Y cuando vas Subiendo El primer Segundo Tercer escalón Que volteas Tus amigos Te están diciendo Ay ahora Te la quieres tirar De rica Ahora te la quieres Tirar de famosa De millonaria Mire Que te la estás creyendo Y así va Y así va Y esa gente Y esa gente Te devuelve A planta baja ¿Sabes por qué Te devuelven? Porque te genera Como una culpa Y todos al final Queremos ser aceptados Entonces es como Epa no Ya va Me están rechazando Entonces tengo que Bajarle un poquito A mi sueño Y porque esto No está gustando A los que yo quiero Y quiero que me acepten Y Me da tanta tristeza Retrocedes Pasa mucho en las redes sociales La gente empieza Con un sueño A darle A darle A darle Y sus amigos Y su familia Empiezan a decirle Ay La ridícula Ahora Para sus cinco seguidores Ajá Y empiezan Y entonces empiezan A acabarte el sueño Y a mi me da mucha tristeza Porque les veo Full potencial Pero Su entorno Les acaba El proyecto Y les acaba El sueño Total Y el entorno También empieza A influirte En el perfeccionismo Porque si ya Tú eres una persona Que dice Espérate Es que esto Tiene que estar Mira Yo antes era muy así Y esto me lo ha quitado Alex Alex me dice Hazlo Y lo vas puliendo En el camino Pero si nunca lo sacas Porque yo decía No es que tiene que estar Virgo Tiene que estar Perfecto Y cuadradito Y si no está perfecto Y cuadradito No lo quiero sacar Entonces Terminas no haciendo nada Claro Es que el perfeccionismo Es el peor enemigo De las redes sociales Claro Yo le llamo María la perfecta María perfecta Es aquella persona Que vive todo Todo el día Diciendo Todo me tiene que quedar Perfecto Y esa persona Nunca termina Haciendo nada No hace nada Es mejor hecho Que perfecto Siempre métanselo En la cabeza Es mejor hecho Que perfecto De ahora en adelante Es mejor hecho Que perfecto Porque es que nos quedamos Que nos quedamos ahí pegados Que todo quede bonito Que todo quede bonito Otra gente Es la que Inés una vez al mes Y es esa gente ¿Cuál es eso? Es esa gente Que postea hoy algo Y después dentro de un mes Y quiere resultados rápidos No hermana Esto es una carrerita De poco a poco Que tienes que ir haciendo ¿Cuál es la frecuencia Que uno debe La frecuencia es constancia Usted decidió Cada dos días Cada dos días Cada tres días Cada tres días Diario Diario Para mí Siempre les recomiendo Que sea diario Pero ve a tu ritmo Pero ve ¿Entiendes? Estaba viendo El documental De Keitling Jenner ¿Quién fue Bruce Jenner? El campeón mundial Del Decathlon Ganar el Decathlon Es como ganar Bueno Una presidencia De la república Claro Porque te conviertes En el mejor atleta Del año Y empezó a contar Hoy día Keitling Empezó a contar Cómo se gana El Decathlon Y de verdad Que así es la vida Es decir Que tengo que sacrificar Que tengo que dejar A un lado Porque no vas a poder Seguir rumbeando Cómo vas Si quieres lograr Esta meta No vas a poder Seguir haciendo Lo que ibas haciendo Si quieres lograr Una meta grande ¿Entiendes? Claro Es lo que dicen Pregúntate todos los días ¿Esto me acerca A lo que quiero O me aleja? Tal cual ¿Lo haces O no lo haces? Y tú decides Tal cual Y entonces ella dice Algo importante Y dice Cuando Bruce Porque me encanta Que hable de Bruce Dice Cuando Bruce dijo Si yo soy un atleta Normal Como nos enseñaron A ser Que en la vida Te enseñan a ser normal Claro Pero es que todo ¿Cuántas veces No te dijeron Sé una niña normal? No puedes ser Una persona normal Hermanos Los normales No llegan a ningún lado La gente normal Se queda normal Es tal cual Mira Hay un ejemplo Que vi una vez Con el Tetris Sabes que el Tetris Es Tienes que tratar De encajar ¿Qué pasa Cuando tú logras Encajar todas las piezas? Eliminas Claro O sea El que trata De encajar Se elimina Entonces es como No, no hay que encajar Porque Si vas encajando 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 Eliminas absolutamente todo Me encanta Caes en la normalidad Claro Y entonces la gente normal No triunfa Y él dijo Si yo soy un atleta normal Para estar en una zona cómoda Donde no me tengo que esforzar más Sino estar en lo normal Allí voy a estar toda la vida Y voy a ser luego Lo que Lo que es un señor Hablando cuando Él fue un atleta normal Exacto Y él dijo Para lograr lo que quiero lograr De ser el mejor atleta del mundo Yo me tengo que convertir En una persona extraordinaria Y para poder ser una persona extraordinaria Tú tienes que subir los estándares Entonces los estándares Se suben entendiendo ¿Cuál es el promedio? ¿Qué están haciendo los demás? Que yo pueda hacer un poco más Entonces es irte un paso más que el resto Un paso más que el resto Cuando yo veo A todos mis amigos Que no los juzgo Porque cada quien le va a llegar su momento Y yo veo Todo el mundo está aquí Ok, yo necesito hacer un esfuerzo más Un esfuerzo más Un esfuerzo más Y a mí hoy día La gente me dice A ti se te hace fácil Porque tienes seguidores Porque sabes hablar en cámara Porque esto Brother Es que cuando tú estabas rumbeando Yo estaba estudiando Yo estaba estudiándome esto Total Cuando tú te ibas Tres días Cuatro días por ahí Yo esos cuatro días Me metía con Tony Robbins A brincar ¿Entiendes? A caminar en fuego A caminar en fuego Y para ir a contar todo lo que hacía O sea que esto no es O sea No es suerte Esto no es suerte Ni es de la noche a la mañana O sea las cosas tienes que trabajarlas también Tal cual Porque no es que te despiertas un día Y la cosa es así Ahora Ok En redes ¿Para qué sirve? Tú dices postear diario Es lo que tú recomiendas Pero A todo el mundo ¿Qué hacemos? Feed diario Historias diarias Real diario ¿Y para qué es cada cosa? Porque también uno dice Bueno Señores La verdad El post es para felicitar en cumpleaños La verdad Es que les voy a contar algo Instagram Y las redes sociales TikTok Y a lo mejor hoy estás viendo este podcast Y salió algo nuevo Cada red social Incluyendo YouTube Se actualizan Tú tienes que estar en la tendencia de cada una de ellas Total Es decir Si hoy Lo que salieron fueron los carruseles Vamos a verlo Si hoy lo que salieron son los live Vamos a hacerlo Pero siempre hay cosas que realmente conecten con la gente O sea No tengas una fórmula Porque nada tiene una fórmula Cada cosa es diseñada a tu medida Tú no te das cuenta que cuando tú compras una camisa Talla MSL No es igual que cuando te la hacen a tu medida Total Entonces Por eso SML es normal El pre-ta-porté Como le llaman Pre-ta-porté Es a tu medida Y es extraordinario Entonces yo de ahora en adelante Eso lo tengo claro en mi vida Ser extraordinario Pero donde comienza un ser extraordinario Que es donde la gente dice Pero como comienza un ser extraordinario La primera palabra Ajá Se llama empatía Total Ay pero todo el mundo habla de la empatía Ok Vamos a ver Pero que es realmente la empatía Que es realmente la empatía Porque no la estamos practicando Porque el mundo no ha llegado donde quiere llegar Porque nos falta empatía Yo confío mucho en esta próxima generación que viene Sí Confío No te imaginas cuando veo a los niños de hoy día Y veo una generación que viene tan brutal Vienen muy elevados Una generación llena de empatía Y que es la empatía Ponerse en los zapatos del otro Sin amarrárselos Sin amarrárselos Tal cual Pero ponerse en los zapatos del otro Mira yo te voy a demostrar el día Que entendí Que ya yo estaba preparado para tener empatía O sea que ya yo tenía empatía Ya yo me había enjabonado de empatía Exacto Yo tengo tres hijos Unos trillizos Que tú los conoces Desde que Desde que eran chiquititos Desde que estaban ahí aprendienditos a caminar Ajá Y estos trillizos La niña cuando nace Le da una parálisis cerebral Y pues eso le ha traído Una condición llamada Leucomalacia Que bueno Literalmente se le nota Que tiene un delay Ya no Entonces yo estaba en el parque Y una señora Me llega y me dice Antonio yo te sigo Te amo Y me abraza Y que lindo eso Porque es bonito Y te abrazan Y que gracias Como está Ay por fin conozco a los trillizos Y la señora me dice No sabía que la niña era retrasada No puede ser Así Palabras Palabras tal cual Alfonsín ¿Escuchó eso? No Pero me lo dijo así Ok No sabía que la niña era retrasada Y yo le di Y yo la miré Y dije Sí tiene un delay Le dije yo Pero ahí lo hemos ido trabajando Poco a poco Y entonces Me siguió diciendo Es que se le nota muchísimo El retraso Y yo sí bueno Ahí vamos trabajando Ya esperemos que cuando agarre La adolescencia Ya mejore la cosa Y ya Y continué Y yo dije Esta señora Se salvó De aquel Antonio Que la había cerrado Por los pelos No, no, no No, no, no No, ¿sabes por qué Karen? Porque yo no tengo la culpa Yo no soy culpable De la ignorancia De lo que ya haya pasado Para ella Decirle a alguien retrasado Es alguien normal Porque en su casa Quien era gordo Se le decía gordo Quien era negro Se le decía negro Quien era chueco Se le decía chueco Entonces para ella Hablo en un lenguaje Desde el amor Claro Normal Y desde el desconocimiento Y desde el desconocimiento Entonces yo No soy quien Para atacarla con odio Claro Porque es que no Ella no me lo dijo con odio Sí, sí Entonces Pero en ese momento Es que tú dices Brother Di el paso que yo tenía que dar Que es el Que no te afecte a ti Y no me afecta La ignorancia del otro No me afecta Cuando el otro No sabe De lo que está hablando No sabe Exactamente Y ve que no había odio Nunca hubo odio No, es que puede no haber odio Y tú tienes que Y en el momento Que empecé a sentir algo En mi cuerpo Porque tú sabes Que tú sientes como Una emoción Una emoción Es como cuando tienes Dos angelitos El bueno que te dice Antonio Ella no sabe Lo que está diciendo Pero el malo te dice Atácala Dile cualquier Dile que retrasada Ella por hacer ese comentario Retrasada tu abuela ¿Sabes? Porque uno le hubiese dicho Retrasada tu mamá Vas a ir a liar Claro, claro Eso me estaba diciendo El angelito malo Pero en realidad Tienes que escuchar a este Porque es el momento De la empatía Donde empieza todo Claro Y también Sin embargo También Cuando tú sientes Que viene desde el amor Y desde el conocimiento Porque tú tienes Como ese radar Para poder entenderlo Porque también sabes Cuando viene algo de la malicia Y tienes que poner Simplemente un límite Y no es Es como Ok, no me voy a afectar Pero te voy a poner Un límite No, claro Desde el amor También Sí Lo que pasa es que No, pero eso se entiende No, lo que pasa es que La gente Tiene un mal concepto Del antónimo del odio El antónimo del odio Todo el mundo piensa Que es el amor El amor Y no es así El odio no se mata Con amor No Eso es el peor error Que te enseñó tu mamá Toda tu vida ¿Cuál es? No, que el amor El odio Mándale amor No, 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 no Yo al odio Lo llamo Los gremlins ¿Te acuerdas los gremlins? En mis clases Siempre le llamo A los haters A todo el que escribe A los que te escriben Cualquier cosa Desde una ventana Por detrás Ajá, de todo el que escribe Por las redes sociales Bueno, pero En la vida real Y en las redes sociales Porque ¿Por qué gremlins? Lo llamo los gremlins ¿Por qué? Porque el gremlins Es aquel Aquel Cuando estaban como endemoniados ¿Qué sucede? Que si el gremlins Te manda odio ¿Qué haces tú? Respondes con odio ¿Verdad? Entonces es como que Si les echaras agua Tú lo que les estás echando Es agua ¿Qué causa eso? Que el gremlin Se reproduzca Se reproduzca Y se reproduzca Entonces Eso Ahí El odio con odio No se ataca Señores Cuando alguien te escriba Ay, que estás gorda No devuelvas gorda A tu mamá Gorda Porque es que mira Tú ya te viste en un espejo Basura Porque empieza uno Y entonces Reproduces ese gremlin No El gremlin ¿Cómo se mataba? Con luz ¿Te acuerdas? Ay, es verdad Si al gremlin Le pegaba luz Los matabas todos Uno le manda reiki Entonces, ¿qué haces tú? El antónimo del odio Es la indiferencia La indiferencia ¿Duele más? Duele horrible Cuando uno lo dejan Y entonces tú escribes con odio Ojalá te vaya mal en la vida Y no te Y tú y que para ver si me miro el Y si no te responden La historia No ha visto mi historia Que yo lancé una punta Es el peor dolor del mundo Entonces la indiferencia Es el antónimo del odio Exactamente O sea, duele más, perdón Duele más Que alguien no te siga A que te bloqueen ¿Verdad? Tú y que no me sigan Pues si te tiene bloqueado Ya es un amigo declarado Pero que Pero que no te dé Que no te sigas Es como ¿Cómo no me sigas? Me ignora Claro, porque Que te bloqueen Es odio Y el odio con odio Ya Pero que sean indiferente Entonces peor Entonces de ahora en adelante La clave es Odio se mata con indiferencia Y al gremio se le manda luz No agua Siempre Ok ¿Y cómo se manda luz y no amor? No No No, yo simplemente ignora 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 O sea, se ignora Los hijas se ignora De que Que Dios te bendiga No, no le reescribas nada No Dios no los tenga que bendiga No, mentira Si te escriben No me estás dibujando Esa gente tan fea Si te escriben un comentario Insultándote Ignoras, obviamente Pero ¿Qué haces? Lo dejas allí Lo borras Depende del nivel Porque también es tu casa O sea, el Instagram es tu casa Y la gente viene Y te puede decir cualquier cosa Y tú dices Ah, pero ¿Qué hago? ¿Permito esto? ¿Que esto se quede aquí en mi casa? Mira, yo estoy Lo que pasa es que yo ahorita Estoy en una etapa Donde tengo una meta Y es que en una meta Quiero lograr Como que Me quiero retirar joven Eso es lo que pasa Que me quiero retirar joven Estoy haciendo todo el plan completo Para ya A los cuarenta y pico Ya casi cincuenta Es decir Ahora me voy Con mi gran melena A hacer mis trencitas De margarita Y hago lo que me da la gana Por la vida Porque tengo Mi ingreso residual Para toda la vida Claro Eso es lo que ando buscando Y eso es lo que estoy trabajando Y para lograr eso Yo empecé a ver Qué me hacía bien Y qué me hacía mal Tú sabes que dejé de ver ¿Qué? Suena ridículísimo Y mis amigos me dicen Entonces es ridículo No veo más películas de terror No, yo tampoco Pero no las veo Está muy bien Está muy bien ¿Y por qué no las ves? Pero no las veo Porque me den miedo Ni nada de eso Sino que me generaban Como un estrés Y quedaba como algo En mi cuerpo ¿Sabes por qué? No era cool Igual que Ay, que vi el asesinato No, 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 no Ya No hay necesidad de ver eso No veo nada Que ponga mi cuerpo Como en una situación rara Que después no me cueste Acelerar Y cuando me voy a sentar A trabajar Ya tengo el muerto aquí Viendo la cosa Y si es la película de terror también Porque para el inconsciente Lo real y lo simbólico Es lo mismo Por eso te genera la emoción Tú estás viendo una película Y tu consciente Sabe que eso es real Pero tu inconsciente no sabe Por eso en las películas Lloras, te asustas Te da Te genera la emoción Y si te genera la emoción Fue real Sí Y te quedas ahí con la vaina Una vez fui a una terapia Porque le tenía miedo a las Yo Y todavía No hay nada que haya podido con eso A las cucarachas Ok Eso fue algo que me sembraron Y sé que me lo sembró Y ya lo tengo todo súper claro Pero Me ha costado O sea Primero no puedo matarla No puedo verla Y si es voladora Ya despídete de mí Que es posible que se dé A mi muerte Yo creo que por eso vivo en Miami Porque no he visto todavía La primera Cuando me mudó una casa Tiene que ser brand new Casa nueva Para que no haya cucarachas Que no haya cucarachas Pero cuando estoy haciendo la terapia Me di cuenta que Mi mayor fobia No eran las cucarachas Le tengo terror A las armas Una Nunca O sea Yo decía En esto ya estábamos hablando Y de disparar Y dije yo Nunca he disparado O sea Tocar un arma No Es que me da Saber que voy a disparar No O sea Que si alguna vez Estamos en una situación Y hay una pistola No cuentes conmigo Tú saldrás al Bueno Bueno eso puede estar ahí O que te haya miedo Con el lazo de la pistola O de otra vida Yo creo que tiene que ser De otra vida Yo no sé si creo en esas cosas Tienes que ir con Brian Wise Yo voy a tener que ir con Brian Wise A ver que me dice Brian Échame unos ramazos Un poquito para atrás Como para yo ver Qué fue lo que pasó Qué fue lo que pasó Pero le tengo terror a las armas O sea Y me di cuenta que No quiero saber nada De Que hubo un tiroteo Que hubo tal Trato O sea Últimamente me he vuelto una persona No noticias No Igual De las cosas feas Te vas a enterar Exactamente Si es algo muy muy relevante Te vas a enterar Y yo creo que las redes Hacen como el algoritmo De saber A esta persona no le gusta esto A mí ya no me muestran nada de Nada que sea Ni contenido sensible Ni noticias feas O sea Tú entras a mi Instagram Y O sea De lo que yo voy viendo Y el algoritmo me va mostrando cosas De Paz Claro De serenidad De frases que te queden para toda la vida Obvio A mí también Me gusta Joder Me gusta rumbear Todo me gusta En la vida Pero ya aprendí a ponerle balance Antes yo podía salir de lunes a lunes Hoy día Bueno ya Me establezco Cuando puedo salir Y como que me doy el coin Para el momento que es Exacto Lo vas administrando Y sabes por qué Porque Después que tienes hijos Pasa algo como que Chamo Es que a la gente a veces le digo Yo siempre fastidio con eso Le digo No tengan hijos No saben lo que es Tú no quieres Tú de verdad no quieres No sabes lo que quieres Tú no quieres Tú no sabes lo que quieres Acá le he dicho Tú no sabes lo que quieres Tú no sabes lo que quieres Bueno yo iba a comprar uno Pero Véndeme uno Pues tiene tres Pero bueno Lo cierto del caso Es que Después que tienes hijos Tú tienes ¿Sabes por qué? Porque no es light Porque la gente lo toma como Yo tengo Tú tienes que tener tus hijos Porque eso es lo que forma una mujer Y por un palante No, no, no Mira Tú como padre Tienes la responsabilidad absoluta De crear A los líderes del mañana O a los buenos para nada del mañana A los parásitos del mañana Es una responsabilidad A los malandros del mañana A los segundones del mañana O al que sale adelante por el país Por el futuro Por la gente Total Total Entonces tú tienes esa responsabilidad Si creas a un niño A social Ay no, él es súper tímido Él está metido en el cuarto Todo el día Él no habla con nadie Entonces no te quejes mañana Cuando no estás Cuando no crees El líder del mañana Porque no vas a ser líder Porque no vas a ser líder Porque no estás trabajando En crear líderes para mañana No estás trabajando Por el futuro del mundo De la humanidad Cuando no le enseñas al chamo Tener empatía Amar los animales Amar la naturaleza A que a la demás gente Se le da buen trato Buen cariño Todo el mundo El respeto Donde enseñas al chamo A comunicarse No Aquí en Estados Unidos Pasa mucho Que la gente Ay no, a él no le gusta Hablar español Claro Le estás cerrando las puertas Al futuro líder del mañana Claro Porque lo que estás creando Es al bueno para nada Del mañana Porque es una persona Que habla un solo idioma Estando Exactamente Estando aquí Teniendo la oportunidad De hablar Teniendo cara De tortilla O de arepa El niño Exacto Y I don't speak Spanish Ajá Entonces te creces Te vuelves No sé Algo en redes En lo que quieres vender Y dices No, pero yo solo puedo vender En inglés Porque no manejo el español No y todo Entonces Quiero No Y no le das Desarrollo social No Habilidades sociales El chamo no se puede Desarrollar con nadie Porque tú Estás Limitándolo Bajo tus creencias Bajo tus miedos Mira Hay personas Que no sacan A los niños A los campamentos No, no los mandan A campamentos ¿Por qué? Porque No, me da miedo Estás loco Yo no puedo estar Sin él tres semanas Entonces, claro Como tu miedo Lo cargas allí Entonces estás creando Al bueno para nada Del mañana La persona con miedo A la persona Que no es capaz De socializar Que no es capaz De integrarse Que no es capaz De pertenecer Porque eso es lo que pasa Con el mundo Que queremos encajar Y no pertenecer Es verdad Queremos encajar Y no pertenecer Entonces Ser aceptado Eso Eso O sea Encajar Ser aceptados El otro día vi Fui a un bautizo Y me quedé loca Porque había una mesa De niños Estaban los adultos Y una mesa de niños Y la mesa de niños Estaba en silencio Impecable No había más nada Y yo volteo Y digo Pero Como una mesa de niños Va a estar en silencio Todos contables Todos Así Sí Sí Y no hablaban entre ellos Yo decía Esta gente no No está socializando No, chamo Un museo No, eso no existe ¿A qué? No, porque vamos al parque No existe No existe Son niños que están Todo el día metidos En el cuarto ¿A qué edad Deben tener Empezar a tener redes Que tú digas Bueno ¿A partir de qué edad? En realidad Mi responsabilidad Es decir A partir de los 13 años Porque es lo que Instagram permite De 13 a 18 Con supervisión Sí Tú ves que siempre La edad principal Es 13 De 13 a 18 Con supervisión Si un niño Tiene redes sociales Menores a 12 años Instagram tiene Puede quitártela Ok Y está bien Porque también allí Puede aparecer Un pocotón de información Que creo que el cerebro De los niños No está como apto Para Uno tiene redes Como para que Ay bueno Tengas tú El 3G Pack Tiene sus redes Pero es más como Un álbum Ellos ni saben La clave Exacto Es un álbum Como para que Su familia en Venezuela Y toda la familia Que está arreglada Por el mundo Vaya viendo Lo que hacen Pero en realidad Pero no Ellos no tienen opción De grabar historias Ellos No, no tienen teléfono No tienen teléfono Todavía Van a cumplir 10 años Todavía no tienen teléfono Tienen tablet Porque Bueno, para juegos Y para la escuela Sería bien O sea, porque también Viene el otro extremo Papás que dicen Mi hijo es vegano Mi hijo es Toma agua desagüizada Toma Desagüizada Huele aire desagüizado Y vas por la vida Queriendo ser Queriendo tener un niño Extremadamente brillante Y lo que lo estás Aislando Estás creando un Amish En la ciudad ¿Cómo es un Amish? El Amish Es el ortodoxo Ok, ok, ok El Jewish ortodoxo Que no va en el O sea, que no está con la sociedad Ajá, o sea Entonces, no No se acopla La verdad es que Punto Y listo Y cada quien tiene sus creencias Y hay que respetarse No, total Pero a los chamos Literalmente Hay que hacerlos parte De De la evolución del mundo A veces Mira, yo Yo vi una Una película Una serie En Netflix Que se llama Wednesday Es la vida de Merlina De Merlina La de los locos Adams Ajá Y empezando a ver la serie Yo todo lo que veo Es para que me deje enseñanza Claro A mí eso de estar pasando El fin de semana Y no darme cuenta de cosas Digo no Ok Siempre la uso Para este tipo de cosas Para que la gente Pueda tener enseñanza Para que te quede el aprendizaje Ajá, el mensaje Y Merlina Me dejó loco a mí Porque entrando Le dice al papá No quiero estar en esta escuela Y el papá Hasta cuándo Merlina Por qué Qué tiene esta escuela Que no te gusta Si es la mejor escuela De la ciudad Y le dice Tú no ves la maestra Que me toca Es una mujer Porque claro La niña tiene el poder De ver a la gente Es una mujer Que se ve que no gana Lo que quiere Y por eso Tiene sus sueños frustrados Y me los va A traspasar a mí La infelicidad Claro Su infelicidad Sus frustraciones Y todo el odio O el miedo O la frustración Que ella le tiene al mundo Me la va a pasar a mí Yo dije Qué bolas Que esta niña Me está enseñando eso Y es verdad Claro Tú hablas con las maestras De mis hijos Por ejemplo Y tú te das cuenta De la carencia Y de la carencia Porque lamentablemente Son mal pagadas Son mal pagadas Lamentablemente Y cuando una persona Es mal pagada Detesta lo que está haciendo Termina detestando Lo que está haciendo Claro Porque Eliquidad Es lo que dijimos Al primero Totalmente Totalmente Para que te despiertas Te gusta Lo hace bien Te da dinero Cambias al mundo Bueno no te da dinero No te da dinero Y si no te da dinero Tú no puedes ir al supermercado Diciendo Yo amo lo que hago Pero no puedo pagar Exactamente Entonces empiezas a llenarte De frustraciones Y no empiezas a tener La vida que te mereces Brother Los maestros son Quienes están enseñando Total Y hay muchos por vocación Obviamente Pero siempre va a pegar Al bolsillo Claro Y la vocación Sin plata Amor con hambre No dura No dura Tal cual Como pueden hacer Desde cualquier Cualquier Profesión que tengas Para impulsarte Tú dices Bueno yo soy maestra ¿Cómo puedo yo vender O sea vender Conocimiento A través de él A mí la gente en la calle Siempre me para Y esto ¿Cómo puedo ser? Mi entrenadora en el gimnasio ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer? Y entonces yo simplemente Le digo Dame O sea Te voy a pasar unos links Y tú me vas a estudiar A esa gente Y después que tú Los estudies bien Que te Enfermate Estudiando a esa gente Y eso es un ejercicio Buenísimo Que lo haga usted en casa Tú eres maestra Que me pasó Con la maestra Uno de mis hijos Tú eres maestra Ok Le pasé a Jack Harmon Un famosísimo En Estados Unidos Un maestro de escuela Y Jack Harmon Jack Harmon Te enseña Hace videos en su casa Agarra su teléfono Se pone su balita aquí Y empieza A As Avion No sé As A Apple Ok B B A Berta Si Si Ya Y tú dices Ay que ridículo Porque hay dos tipos de personas En la humanidad Los que van a decir Que ridículo ese hombre Después de viejo Se va a poner ahí Y está diciendo A Apple B Boat Si Total Total Pues te cuento Que cuando mis hijos Tenían que aprender la cartilla Rá Le lanzaba al viejo Y el señor les enseñó Literalmente a leer a mi chamo Me encanta A mí me parece increíble O sea Porque si alguien lo hizo Tú no lo haces Es el efecto de Benito Martínez ¿Sabes quién es Benito Martínez? No Es un muchacho de Puerto Rico Que Trabajaba en un Publix Y fue Demostrando su talento A través de la música Y ha ido Cantando y cantando Y hoy día Se puso un nombre Llamado Bad Bunny Yo sabía que se llamaba Benito No me sabía el apellido Es el efecto Benito Martínez El efecto Bad Bunny Con Bad Bunny Pasa algo Y es que Hay dos tipos de personas En el mundo Y me doy cuenta Con Bad Bunny Los que tú dices Bad Bunny Te dicen Qué asco ese hombre Cómo pudo haber llegado A donde ha llegado Cómo la gente En la sociedad Qué horrible lo odio Gente número uno Y gente número dos Que dice Qué está haciendo ese hombre Para lograr todo lo que ha logrado Cómo él lo ha logrado Y cómo lo puedo lograr Yo en mi campo En mi campo Que es importante Porque no necesitas Hacer exactamente lo mismo De quien admiras O sea es como No esta persona Le va bien Haciendo reggaetón Y a mí se me Era lo que estábamos hablando Antes de grabar La niña que hacía Como que las vueltas Y tal Está en el deporte incorrecto Y es como A lo mejor a mí se me da Hacer algo Pero espectacular Pero como a Bad Bunny Le da la fama Entonces digo Yo voy a hacer reggaetón Y eso le pasa a todo el mundo Voy a hacer lo que pasa Es la estrategia No es lo que Eso Es la estrategia Entonces Te pones a analizar A Benito Martínez A Bad Bunny Benito Martínez Sabía que se llamaba Benito El apellido Ni idea No siempre fastidio con eso Y en las conferencias Por ejemplo Benito Martínez Todo el mundo No conoce a Benito Martínez Él trabaja en el Publix Y tal Siempre hago el mismo Entonces ¿Qué pasa con Yo me puse a analizarlo a él Porque yo Cuando lo vi con las Kardashians Cuando lo vi con Kendall Jenner Que la amo Y lo vi con Kim Kardashian Llegando a los Met Gala Yo dije Este hombre llegó Ya Ya Triunfó Como dice George Harris Entonces cuando tú ves A él Tú dices ¿Qué hizo él? Vamos a ver el paso a paso Vámonos al inicio Vamos a ver el paso a paso De él Para ver cómo lo logró Y cuando lo ves Tú dices Él buscó algo Que la televisión americana Lo tiene Y la televisión americana Tiene un programa Que se llama X Factor Ajá Factor X Y en el factor X Tú dices ¿Cómo puedo ganar Karen Si aquella cantaba mejor? Ajá No, no, no Ellos no buscan Al que canta mejor Ellos buscan Al que tiene El factor diferenciador Aquella persona Que es capaz De diferenciarse Del resto Yo A mí me llegan Te puedo decir Que una vez a la semana Por lo menos tres Tres por semana Cantantes Antonio Que necesito Levantar mi marca Mi 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 Quiero llegar al nivel tal Bueno Y de una vez les digo Canta Así Pero ¿Cómo voy a cantar? Canta Canta O sea, quiero O sea, normal Para Como para poder Atenderte Y todo el mundo Canta igual Es Te amo Y la preciosura De tu vida Pero O sea, ni sé cantar Pues Pero es como Que todo el mundo Canta igual Y siempre en tu casa Te van a decir Cantas lindo Hay un libro Que se dice Que se llama El daño Que te hizo mamá Y es que tu mamá Te dice Que bella Que hermosa Que linda En mi caso Bueno, en el mío Tampoco Pero en el mucho Sí, sobre todo Los papás Las niñas Pero eso te impulsa A hacer cosas Porque bueno No, pero que te dicen Siempre que linda Que lindo Wow, tú eres espectacular Nadie como tú No te estoy Y qué cool que te lo digan Pero también te tienen que Ubicar en la tierra Porque cuando salgas a la calle Y no clasifiques En X Factor También tienes que aprender A gestionar el fracaso Exactamente Eso pasa mucho Entonces Bad Bunny Vio que había algo diferente Y todo El que yo estoy viendo Que ha triunfado en la música Tiene un factor Que lo diferencia Y ves a Bad Bunny Que canta distinto A todos Total A Rosalía Que canta distinto A todos El mismo Peso Pluma Que sacó Peso Pluma ¿Qué es eso? Compá Que le parece esa morra ¿Ya? Entonces dicen ¿Qué es eso? Bueno, no es reggaeton Está bien Es algo diferente Es un factor diferenciador Total Cada persona Lo ha logrado Diferenciándose Total Entonces Y la misma Shakira Cuando arrancó ¿Qué hizo a Shakira? Mientras que todas Estaban cantando Ave María Totalmente Ella llegó Siempre va a triunfar El que tiene el factor X Entonces en ese momento Yo dije ¿Sabes qué? Antonio Tienes que buscar algo Que te diferencie ¿Qué tienes tú Que no tiene el resto? Y todos tenemos Un je ne sais quoi Dicen los franceses Je ne sais quoi Tu esencia Tu esencia Lo que te hace Karen Lo que me hace Antonio Lo que te hace Douglas A cada uno Tu huella Tu huella dactilar Tu huella dactilar Que yo la dejo aquí Y saben quién es el asesino Uy no vayan a matar Alguien aquí hoy Sale nuestra huella No fui yo Yo puse los dedos Ya borramos Ya borramos Mira Pero dentro de todo esto ¿Cuáles son Los errores Que más común Comete la gente? Y tú dices No Por ahí no es Además de Eso que estamos diciendo Diférenciate O sea Inspírate Pero no hagas Exactamente lo mismo Claro Mira El error que comete La mayoría de la gente Es Dejarse Apagar la llama Tú tienes la llama Encendida Y ya tú tienes En tu cabeza Voy a abrir una empresa Así Y ya Voy a empezar a hablar En las redes de esto Y mañana me hago El curso de no sé qué Y ya tienes en tu cabeza El plan armado Llegas Y montas tu primer Historia En las redes sociales Y una prima te dice Ay no Prima que ridícula De verdad Eso que estás diciendo No me parece Y ay no le parece Borrar historia Se acabó Todo el proyecto Que tenías en la cabeza Eso pasa a diario Ok Tú imaginas la cantidad De gente Que llega un bombero Y le apaga el fuego O sea Es a diario Y es triste Porque Vas al mismo lugar Donde estás Y ahí te vas a quedar Toda la vida Y te lo puedes decir Gente que te ama No te lo dicen de maldad Te lo dicen desde la ignorancia Desde protegerte El que dirán ¿No? O sea Pero ahí es donde tú Tienes que entender Lo que dijimos al principio Total Entender que esa persona No te lo está diciendo Con odio Esa persona No te lo está diciendo Desde el odio Esa persona No te lo está diciendo Desde su miedo Desde su filtro Desde su temor Como ve la vida Esa persona Y que tú sientes Es que los demás Es que los demás Lo van a ver Como lo estás viendo tú Y no O sea Tú estás viendo Mira no hagas eso Porque la gente va a decir No Tú vas a decir No es que la gente Lo va a decir Mira A mí me pasa Todos los años En el mes del orgullo gay Que empieza Gente Mayormente son personas Que son religiosas extremas Ok Que empiezan Que se leen un versículo De la Biblia Y ya creen Que tienen el poder De juzgarte Mateo 58 Mateo 58 Dice que tú Deberías morirte Bueno mira Que venga Mateo Y ve el mismo Me mate Tú vienes con un error Tú vienes con un error Dios creó a Adán Y a Eva No a Adán y a Esteban Siempre Si ya las tengo Todas filtradas Antes yo Les decía Ojalá El que te vas a morir Eres tú Basura Ya hoy día Y su llamada Se la desviada Un buzón de mensajes Ya ignorada Cada vez que alguien Venga A querer Apagar tu sueño Usted diga No Y a mí Karen Me insultas tú O me insultas tú O te insulte quien sea Tú no vas a cambiar Porque tú me insultes hoy Yo no voy a cambiar Claro Te estás desgastando tú Estás llenando tu corazón De odio Estás llenando tu corazón De cosas Y yo no voy a cambiar Al revés Voy a honrar A gente que hace 50 años Luchó porque hoy Yo pudiese estar En un podcast contigo Claro Porque si en Stonewall Nueva York Hace 50 años Ocho personas No hubiesen peleado Contra la policía Y se hubiesen revelado Y decir Los gays Valemos La vida hubiese seguido igual Y hoy tú y yo Yo no tuviese derecho A estar hablando en público A lo mejor Ni siquiera Lo exteriorizan Nadie lo hubiese exteriorizando Estaría como que no Mejor yo no digo nada Porque me estoy dando cuenta De que Es mejor no decirlo A mí entonces Hoy día La gente me dice ¿Qué opinas? Me dicen de todo ¿Qué opinas de la gente? Que se cree cosas Se cree esto Que se cree de identidad de género Para allá Para acá Para aquí O sea Porque además Que lo ignoran todo Ignoran el tema Yo le digo Mira brother Yo aprendí a ser tan feliz Que si usted quiere ser helicóptero Yo le hago Tucu 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 Pero es que Porque tú vas a decidir Lo que va a ser el otro Nadie O sea Cada quien es Lo que quiere ser Si usted se cree flor Está muy bien Le pongo agua Póngase en los zapatos De los demás Ya Deja de Meterte en cosas Que no te Que no te Que no te importan Soltar también el juicio Si a ti no te gusta Cómo está llevando La red Alguien Ya está O sea Si no te gusta No le das No le das like O si no te gusta Déjalo de seguir Pero ya va Ir a inver Es que usted A mí me parece Una Bueno Gracias por tu tiempo Pero ahí te das cuenta Ahí te das cuenta De la evolución De cada persona O sea Una persona Con mentalidad Rico Rico no significa Tu amigo Que tiene Dos millones de dólares Que se lo ganó En la lotería Rico no significa Alguien que Se consiguió Un marido millonario Rico no significa Alguien que Ganó una demanda Y le llegó Un millón Rico no significa Alguien que Se metió en un negocio Hoy Bueno o malo Y le entró Un millón No Rico significa Alguien que Tiene la mentalidad Elevada Alguien que Que supera La rueda De la vida Donde tiene Buen roce social Buen roce cultural Donde usa Su tiempo de ocio Para beneficio propio Donde está Bien relacionado No tiene que ver Con el dinero No tiene que ver Con el dinero Tiene que ver Con el que No necesites O sea El abundante No es el que tiene Sino el que no necesita O sea Busca Porque quiere Quiere Y vamos allá Y tiene una meta Y causa sus estrategias Pero cuando tú te pones a ver Tú nunca vas a ver A una persona Que en balance Tú no la vas a ver Criticando a nadie No Es que el que es feliz No critica Porque ni siquiera Está viendo Yo te puedo criticar Y te voy a decir Que te pasen ese pelo Pero ya Porque somos amigos No tienes el pelo hermoso Pero porque somos amigos Y capaz Ya Es otro tema Pero de venir A decirle a alguien Dios te va a castigar Y te merecen la muerte Señor No Usted no Está autorizado El único que autorice Es San Pedro Y no te iguales Exacto No seas igualada Porque no vas a llegar A ser igual Mira para cerrar Cuando hubo Que fastidio Estas vainas tan cortas Bueno mira 52 minutos Yo voy viendo Haciendo mi seña Ajá Cuando Una vez Yo estuve En uno de tus De los programas Que estaba haciendo Porque ya ahorita Es como otra cosa Venda Es como una ya Una escuela Una universidad Para aprender A vender tus productos Que ya me vas a decir Que venden allí Pero una de las cosas Que a mí me quedó En una de esas De esas visitas Fue que habláramos En un lenguaje Muy Muy común En un lenguaje En el que Tú tenías un nombre Para esa persona Ajá ¿Cuál es? El de la Tú le pones nombre A todo el mundo La Tu tía La Ah la Yasmita La Yasmita Ah que tú decías Como que Háblale a ella O sea Háblale en un lenguaje Simple Porque a veces El lenguaje Muy rebuscado Y técnico Ajá Es como No lo va a entender Todo el mundo Es que la gente cree Que por ser profesional Tengo que elevar mi ego Y para que todo el mundo No 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 Mientras más profesional Te la tienes en las redes Es peor Los médicos Por ejemplo Empiezan Los melagmas Hiperpigmentados Causados por el astro rey Pudiendo decir Las manchas del sol Exactamente Exactamente Yo amo a doctor Mau ¿Sabes quién es doctor Mau? Que él habla Plan 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 Rapidito No se pone a explicar Demasiado profundo Y digo Me explicó la cosa En 30 segundos No 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 Y hay mucho profeta Hoy en las redes Y entonces No 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 Mientras usted Más claro hable Mucho mejor La gente te va a entender Y otra cosa Por favor Te lo pido La vida en las redes sociales Puede ser Verdad O puede ser mentira Mucha gente la usa Como estrategia Para vender No te tomes La vida de nadie Personal Las redes sociales No se toman personal Si alguien habló Que el cielo era azul Y para ti no es azul No te lo está diciendo A ti No te tomes La vida personal Es que la gente Esto fue conmigo Me identifiqué O sea Sabes Pero tú crees Que te hicieron Ese video A ti A mí me han escrito Influencer y actores Esto es conmigo De verdad Disculpa Esto es conmigo Y le dije Sorry No les digo Que hola ¿Quién eres? No le digo Mi amor Sorry que te lo diga Pero tú no eres El centro del universo No te lo tomes Personal Y les mando Es más A una le dije Me puedes dar tu dirección Porque te va a mandar Un regalo Que te va a cambiar la vida Y le mandé El libro De los cuatro acuerdos Ah Los cuatro acuerdos No te tomes nada personal Le mandé Los cuatro acuerdos Porque es que es verdad Tú en la vida No puedes tomarte Nada personal Ni hagas suposición Ahí hay dos acuerdos Hoy día sigue siendo Mi amiguito Y me lo agradece Para siempre Y me dice Brother Es que así llevo la vida Tomándome todo personal Ahí no triunfas nada Mira ¿Qué aprende la gente En Ventagram? Bueno No solo en Ventagram Sino en todos los programas Con Antonio Pero este es como el más Sí En Antonio Torrealba.com Yo no solo te enseño A que te muestres En Instagram Sino a que le saques Provecho económico Porque nos dimos cuenta Yo veo muchas estadísticas En las redes sociales Y el 98% de las personas No hace contenido En las redes sociales Nunca Solo el 2% O sea Y del 2% El 98 ve El 98 es el que está Viendo todo el día Scrolleando todo el día En la cama se para Y dura dos horas viendo Entonces ¿Qué quieres ser? ¿Espectador? ¿O el...? ¿Quieres ser el dealer? ¿O quieres ser el que consume? Exactamente El dealer no consume El dealer está todo el día El dealer vende Porque el dealer que consume Para casa Entonces La verdad es que Yo quiero que la gente Aprenda Que hay una oportunidad En las redes sociales Simplemente Que es 80% Psicología 20% De botoncitos No es aprender A hacer botoncitos Es quitarte Culpas Que dirán Las tres Que te vienen Diciendo Toda la vida En tu casa Hay que quitárselos Para poder arrancar Eso Y háblame Para cerrar El 415 ¿Qué es eso? Ah, el 415 Es para vender Que no es el 420 Es otra cosa No, el 420 Es otra cosa Eso no vamos a hablar aquí Y aquí no se habla de eso El 415 Son Para poder vender Tú no tienes que llegar Que lo hace a todo el mundo Dicen las historias De Instagram Vendo teléfono Y de ahí no Tú tienes que Hacer 4 historias De 15 segundos La primera historia La primera historia Tienes que Identificar un problema Que tiene alguien Si tú estás hablando De un producto Para perder peso Enseguida dices Hablas de tu historia Hablas del problema Que la que tiene El peso Te lo decía Que te lo dije hace rato Yo le decía a todo el mundo Yo soy feliz calvo No, yo no necesito eso Yo soy feliz calvo Pero dentro de mí Algo me decía Ahorro en champú Algo me decía Tú quieres pelo Acéptalo Ok Entonces si yo sé Que el calvo necesita pelo Yo de una vez digo Tú quieres pelo, ¿verdad? Sé que en el fondo Has dicho Que te sientes bien calvo Sé que siempre has dicho Que te sientes bien calvo Pero en el fondo Hay algo que te dice Hazte pelo Entonces ya tú sabes Que ese es el problema Lo identificas Y luego vienes a dar Una posible solución Una posible solución Es colocarte Este producto Y este producto Todas las mañanas Para que te vayan ayudando Entonces dices Fulano de tal Se hizo la cirugía capilar Así, así, asado Y su vida cambió Es como un review Y luego al final Y luego al final El cuatro Es la venta Ven a mi clínica Que yo acá Te ayudo a que Te cambie la vida Como le cambió a este Dejes de usar Esos productos Que no funcionan Y cambies esa mentalidad Que no te tiene cómodo Qué buena esa fórmula Porque aplica para Todo Todo Para todo No importa lo que vayas a vender Es impresionante No importa Antonio Odio que se haya acabado el tiempo Amo hablar contigo Gracias por venir No, fue maravilloso Y bueno, espero que Ustedes hayan tomado nota De todas las cositas Que hablábamos Porque hablamos de redes Hablamos de la vida Hablamos de cosas Muy interesantes O sea, ustedes anoten Allí todo Y pues Y si ustedes viven En juzgilandia Si viven juzgando A los demás No vas por buen camino Recuerda Que tienes dos opciones O juzgar O Literalmente Modelar Lo que la otra persona Exactamente Y cuando hagas un juicio Piensa Si yo estuviese En los zapatos De esa persona Con la historia De esa persona Con el nivel De conciencia De esa persona Y la situación Que está viviendo Esa persona Allí En esos mismos zapatos Seguramente harías lo mismo Y si lo juzgas Cuidado Porque la vida Te va a poner Exactamente en esa situación A ver cómo es que tú Lo haces mejor Si tú lo sabes hacer mejor Entonces Cero juicio Gracias mi amor Me encantó Bueno, esto fue De un café y lo hablamos Ustedes escriben por aquí Por supuesto A Torreal Aquí lo tienen aquí abajo Toda la información La tienen aquí abajo Si quieren aprender A vender en redes Y a saber un poquito más De la vida Antoniotorrealba.com Exactamente Mua ¡Suscríbete!